Gracias Ok Ok Capitán Green Wolf Capitán Green Wolf Capitán Green Wolf Capitán Green Wolf Doscientos sesenta dólares Para que ustedes vean como se reparten Ok Entonces ¿Qué pasa por el café con pan? ¿Qué pasa por el café con pan? ¿Quién es? Ok Vamos a ver Alguien del equipo Green Wolf Que quiera decir algo a los campeones Alguien del equipo Green Wolf Que quiera decir algo a los campeones ¿Vos? Todos sabemos que esto no es fácil Todo el entreno, todo lo dejaron Todas felicidades Y no sé, que celebren Que hoy el domingo el cuerpo lo sale Alguien más Alguien más Alguien más de las chicas Alguien más Alguien más De cosas así Pero de verdad Ha demostrado que Si tiene cana Así que Tenernos todos Y Chotega Rio ¡Gracias! 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 Ok De mi parte Chicos y chicas Gracias En general A los Warriors Y a los Green Wolf Dieron lo mejor de cada uno Pero aquí creo que Ganó el mejor El que más se concentró Y el que más le echó ganas Desde los entrenos Hasta el desempeño Que tuvieron el día de hoy Entonces Este trofeo es merecido Ganador Así que felicidades chicas Si las teníamos Si las teníamos por fresas Ya demostraron que no son Así que Felicidades Los fresas somos otros Ganaron la batalla Pero no la guerra La feo en otro año No quisieras La feo en otro año Ya estará ganando Ok Pregunta chicos y chicas Este fue el primer Certamen Pregunta ¿Habrá un segundo Certamen de desafío Si o no? Si ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿También a Chuga? Hasta con los dientes quebrados Salió ¿A cuáles? ¿A cuáles? Nadie se les corrió No, 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 no Nadie se les corrió Ni un juego Se seleccionaron Se seleccionaron No se corrió Se seleccionaron los juegos No nos hemos corrido Ninguno No me la acabo 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 Entonces 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 Está muy caro Pregunta Warriors ¿Están dispuestos El próximo año A un segundo Certamen Competición? Digan Si Digan Si Si No Digan No No Digan Porque nosotros Siempre tenemos Nuestro combate Y nosotros Vamos a seguir Con nuestro combate Pero es de desafío Así que ¿Están dispuestos Si o no? Si ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De dos días Uno más Uno más Uno más extenso De dos días Podría ser Vale Entonces O se corren O se corren Ahorita Dejanos pensar Nos vamos a ir con los muchachos Conqueras Su familia A ver si nos apoyan Un mensaje A ver si me da 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 ¿Qué hay? Eh No sé Si escuché mal Pero como que El club no lo conocía No sé Y hoy sí Ya lo conocí Ahora sí Solo déjenme decirle Que el próximo año Vengo más viejo Bueno Bueno Entonces Felicidades a todos Chicos y chicas Todos se esforzaron Y como digo Esto no es fácil Así que Felicidades A los guardes Que se colocaron O se coronaron Como los campeones Así que A celebrar Y nosotros A celebrar Nuestro segundo lugar A comer bucosa A comer bucosa Oh por cierto Hay café O pan O no sé qué Allá para los competidores Ganadores Y perdedores Hola Hola ¿Qué pasó? Tomaron decisiones ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo quiero decir Unas palabras No Hace el micrófono 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 Yo no tengo miedo A estas palabras Pero quiero decir Unas palabras En primer lugar Empezamos Dudosos Al principio Cuando vos me dijiste Hacíamos un combate Que le estaban pidiendo Y me admiraron A estos muchachos Que dijeron Sí, démosle 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 Y ahí empezamos A entrenar Y todo Y eso ya salió bien Bueno, yo Estoy orgulloso De todos ustedes Ya saben Gracias jefe Y también De decirles A ustedes Que gracias Fue la oportunidad De permitirnos Demostrarles Que somos capaces De mucho y todo Gracias a todos ustedes Por todos los buenos Que se hicieron también Ahorita pues Así pasó A ver Que ustedes Le hecharon Ahorita lo felicito Y decirles Que esto No es Rivalidad Sino que es Solo un juego Nosotros Siendo amigos Así Y con el novio Vamos 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 familia Va tío Vamos Café 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 A todas A todas Estas personas Que vinieron A acompañarnos Este día Un aplauso De parte De los guardios De parte De 4K Por favor A todos Esos Subtitles Muchos ya se fueron Sí Pero muchos Se han quedado Hasta el final Muchas gracias Gracias por venir Gracias por el esfuerzo Gracias por estar acá En nombre De 4K Los que vinieron Por el 4K Muchísimas gracias Igual los que vinieron Por el plus Muchísimas gracias Gracias A los que vinieron Desde Honduras También Se van a quedar Todavía hoy ¿Verdad? Ah vaya Muchas gracias También a todas Las personas Que vinieron A apoyar A los Warriors Gracias No hay nadie De cansado Se les agradece Mucho Que estuvieron Aquí De reconocimiento Muchas gracias Se les agradece Gracias por estar Nosotros Bendición a todos Entonces Equipo Equipo Warriors Vengan por acá A la luz Equipo Gringos Aquí Al Ok Rojos Quedamos Ok Chicos Ok No No estuvo cansado No estuvo cansado No Es que Mira el de lazo Me mató Aquí El de lazo Sí Esto de aquí Ve Al de lazo Ah el de ahorita Vale Entonces Chicos Gracias Gracias por el apoyo Gracias por la compañía Usted sabe que desde las 5 de la mañana Yo aquí estuve Aquí estuve Y aquí estoy Y seguimos al 100% Muchas gracias Los felicito Los felicito Excelente Y me voy bien ronca Por que estuve Gracias Seguimos al 100% Y ustedes sigan luchando más Todos los días Así es Que ustedes nos alegran Todos los días Con cada una de las ocurrencias Que hacen Es excelente lo que hacen Y los felicito Por todo lo lindo que hacen Me voy a encantar Nunca había venido acá Es la primera vez Y voy a volver a venir Gracias Voy a volver a venir Me encantó volverlo a ver Porque lo había visto Allá en San Salvador Es cierto Yo me acuerdo Sí Allá Gracias Sí, allá estuve Mamá A ella la quiero todas las mañanas Allí a la parte de mi casa Vamos Si puede Si puede Si puede Tú puedes Eres una guerrera Sí Sí Una guerrera Allí Estoy dando las aires A todas Ahí te vas a pasar En Instagram de ella Para que te escriba Sí Así Bueno Bueno Chicos Cuídense Gracias 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 Bueno Chicos Vamos a ver No Ya para que ver eso Ok Palabras ¿Qué les pareció El desempeño En general Equipo?